¡Vamos! El ritmo negro del corazón, el ritmo negro, salla boliviana, salla, salla de los yungas, sabor moreno, como mueven las caderas, al ritmo negro, se siente fuego en la sangre, fuego moreno. De los yungas de Bolivia, tiene la salla, música afro boliviana, afro boliviana, música afro boliviana, afro boliviana, sabor moreno. Vamos a bailar la salla del ritmo negro, que no se acabe la fiesta de los morenos. Que no se acabe la fiesta de los morenos. Vamos a bailar la salla boliviana. Vamos a bailar la salla boliviana. Vamos a bailar la salla boliviana. El ritmo negro del corazón, el ritmo negro. Vamos a bailar la salla boliviana. No, por favor, muchas gracias. Y que me cuentes qué estamos viviendo hoy en Mosconi. Y mirá, es un poco la concreción de un sueño que teníamos ya desde el año pasado. Cuando se crea el Corral del Sur, los primeros que dijimos, bueno, la primera idea era formar un coro. Y en la que lo formamos dijimos, bueno, nos salgamos a cantar. Fuimos a San Agustín, volvimos a ensayar este año. Y dije, bueno, ya como que se había armado el grupo, que tenían más o menos una nueva idea de lo que era un coro, ahora había que empezar a darle forma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, seguir participando en la fiesta de San Agustín, pero además hacer actividades que hacen los demás coros. Entonces, una de esas actividades era fundamental hacer un encuentro coral en Mosconi. ¿Para qué? Para que primero la misma gente del coro supiera de qué se trata un encuentro coral y la misma gente del pueblo tuviera oportunidad de poder disfrutar de otros coros y otros conjuntos musicales, como pudimos esta noche visitándonos. Creo que eso para Agustín Mosconi ha sido un paso sumamente importante, porque nunca hubo un encuentro coral en Mosconi. Entonces ahora, Carlos Casares, Ristra, por supuesto, Lobos, van a salir hablando de Agustín Mosconi. Y van a decir, ve una localidad de 25 de mayo que es pequeña, pero que hicimos tal y tal cosa. Eso es importante, porque el de boca en boca se empieza a conocer ahora, que era Agustín Mosconi y un coro. Más allá de que te guste, que sea grande o chico, ¿no? Esa era un poco la idea. Y como yo les decía hoy, bueno, hicimos el primer encuentro, ahora depende de ellos seguir con la posta. Más que del director de primer grupo vocal, del grupo coral, seguir con la posta. Decir, bueno, es un terreno que ganamos, no lo vamos a desperdiciar, no vamos a retroceder. Eso es muy importante. Y se llenó, realmente estaba lleno la sala. Quiero agradecer a la directora de la escuela por prestarnos el colegio. Y yo les decía, bueno, espero que de ahora en más, mañana empiece a hacer el comentario en todo el pueblo. de lo que se perdió aquella persona que no vino. Entonces, eso va a generar curiosidad y el próximo encuentro con él va a seguir viniendo más gente. Y como van a venir coros de otros lados, Agustín Mosconi va a ser cada vez más conocido. Te vi, juntaba Margarita del Mantel, ya sé que te traté bastante mal, no sé si eras una que era un rubí, de lo que se perdió. Te vi, te vi, te vi, salí de la gente a saludar. La muria, escuché en otra voz. ¿De quién será? La muria vive, nadie enseña en ningún lugar. Los bostijas se la saben y después quieren nadar. Iluminando el pasado, desapegando el futuro, denunciando el presente con un simple ritual. Los futuros muristas van a ver cada noche a la muria, ensayando el futuro carnaval. Caramba, la buen caramba, caramba, la buen caramba, caramba, la buen caramba, donde sea el rumero, caramba, cuando está el cuatón, donde sea el rumero, caramba, cuando está el cuatón, pero en el mercado, caramba, morada, es la flor. Pero un momento de hermoso, caramba, morada, es la flor. Now go to St. Louis, now to Missouri, all the nogmas cities, all the pretty, when you take that rally from me a dream, oh, enjoy our знanible peeling 66. Uuuuf. En principio, preguntarte quién sos, aunque ya vi la actuación, y por qué viniste acá a Moscoli. Bueno, yo soy Raúl Cerveira, soy de Nueva de Julio, director de coros, y en esta oportunidad vine con el coro de cámara de Carlos Casares, atendiendo a la invitación de Silvia Blanco y encontrándonos con la grata noticia de, bueno, encontrarnos con un coro en Mosconi, muy pujante, con mucha cantidad de gente, y un poco reflejando la cultura popular de lo que significa el canto coral y lo que es la cultura, dentro de los arraigos de los pueblos, que es un poco lo que nos salvan culturalmente, ya te digo, de los pueblos y del arraigo, del terroño y de la expresión popular que significa el canto coral. Aplaudo a la bienvenida y a sentimientos como en casa que nos ocurrió aquí, llegando a Mosconi. Bueno, y el encuentro de coros, ¿qué te pareció? No, me pareció muy bien, muy bien. Primero, yo resalto la receptividad del público. Lo que yo encontré hoy en Mosconi fue que la gente aplaudió a rabiar, y eso fue lo importante. Se sintió cómoda, se sintió alegre, se sintió que había una reciprocidad en cuanto al espectáculo y a lo que se le estaba brindando, y creo que entendieron los códigos del canto coral amateur. Sobre todo en estas comunidades, yo digo que los coros vocacionales tienen que cumplir su función social, en todas las comunidades, pero más aún en una comunidad tan pequeña como Mosconi, y como es Valdés que está juntando dos comunidades, es fundamental la función social. Ojo, sin dejar de lado la calidad, porque fíjate que papelones no hicieron, que cantaron cosas interesantes, difíciles, los peruanos les llevó mucho tiempo aprenderlo, ahora necesitan que esté seguridad y plantarse más, que eso no va a traer el tiempo, pero no salen cantando pavadas, es decir, es una función social, pero hay que ponerse las pilas porque tiene que sonar bien la cosa. A veces, digo, a veces en las comunidades más pequeñas, la gente se vuelca más a esa actividad, es increíble, pero yo estuve con el coro de 25, estuve como 7, 8 años, que eran 18, 19, 25 de mayo, puedo decir, escúchame, mucho más grande que esto. Recién está dentro mucha más gente, que no pudo venir hoy, me faltan como 10 por lo menos, un número lindo, pero realmente no, Mosconi me sorprendió muchísimo, y me sigue sorprendiendo porque sigue entrando gente, y seguramente después de cada ocasión viene gente nueva. Y lo bueno es que ellos tienen un entusiasmo bárbaro, eso es fundamental, que la gente esté enchufada, y por eso yo les decía, más allá del director, que yo puedo no estar el día de mañana, porque uno no sabe qué es lo que le depara la vida, ellos son los responsables de todo esto. Y yo les decía, bueno, ahora ya se comprometieron, y no pueden dar un paso atrás, y que tienen que seguir, tienen que seguir por ellos mismos, y para demostrarle al pueblo que se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!